Varias partes del país están destruidas, pero los carteros ucranianos siguen con su rutina de entregas en Ucrania. A pesar de que los paquetes lleguen un poco dañados por las calles llenas de escombro por las explosiones, el esfuerzo es un estímulo para la población aislada por la tragedia. El servicio enfrenta atraso a causa de los puntos de control y por el toque de queda nocturno. Pero los administradores de la empresa privada de mensajería Nova Poshta, en Leópolis, insisten en que los paquetes acabarán llegando a su destino. Tratamos de trabajar en todas partes donde es posible, por supuesto, la seguridad de nuestros trabajadores es la mayor prioridad. Pero si cesan los combates, abrimos nuestras sucursales. Si cesa la sirena antiaérea, tratamos de salir y procesar las entregas. Desde que Rusia invadió Ucrania hace tres semanas, militares y soldados están movilizados y las ciudades fueron reforzadas por la orden del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Leópolis, que está localizada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, inicialmente se había salvado de los ataques rusos. Pero el almacén de Nova Poshta, en las afueras del norte del país, fue transformado por las exigencias de la guerra. La plantilla se ha reducido a más de la mitad y solo 22 empleados trabajan en esta instalación. El resto fueron al combate. Hay muchos trabajadores de la empresa que están en primera línea. También muchos están aquí trabajando. También es una primera línea. A pesar del toque de queda, a pesar de la sirena de los ataques aéreos, vienen a trabajar todos los días, no solo en Leópolis, sino también en todas las demás ciudades de Ucrania y hacen su trabajo. El almacén registró un millón de paquetes al día, principalmente con productos vendidos en línea. Ahora los 100.000 paquetes diarios son en su mayoría alimentos, medicinas y ropa, elementos esenciales en un país en guerra.